Este es el robot PayThunder, nos sigue, obedece nuestras órdenes, es capaz de transportar personas y objetos y puede alcanzar una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora. Un robot que se podría configurar para hacer las funciones de un guía turístico, un vigilante de seguridad, un enólogo o un verificador de entradas. Es un robot que es una evolución de lo que nosotros estamos haciendo de inteligencia artificial. Estamos creando solución de inteligencia artificial para webs, para ayudar a la gente, para que tú puedas conversar con personas. Estamos creando solución de inteligencia artificial en kioscos interactivos, que tú puedas interactuar con una persona pseudo-humana, hablando y te ayuda en hacer determinadas cosas en la calle o en un centro comercial. Y la siguiente evolución es que ya puedas hacer algo más, que tú le pidas tráeme algo y te traiga algo, te ayude, te guíe. Y te lleve a algún sitio. Es lo que llamamos el bot físico. El robot Paythunder supone un paso más en la unión de los mundos online y offline y surgió gracias a un crowdfunding a nivel internacional que buscaba fondos para su fabricación. Una vez fabricados, la compañía cordobesa, como inversora, ha obtenido un prototipo con el cual está trabajando a través de sus propios desarrollos para comercializarlo, enfocado a mercados concretos. Un japonés o un ruso que pueden venir a visitar el Alcázar o a visitar la mezquita y no tienen ni idea y, desgraciadamente, el idioma es a veces un hándicap. Este dispositivo es capaz de reconocer tu idioma, de poder hablarte en tu idioma, de presentarte contenido en tu idioma y de guiarte y hablar en tu idioma y llevarte tal. Te puedes transportar incluso en él, en un momento dado te puedes decir, súbete, te sube y te lleva a un determinado sitio. Actualmente el robot Paythunder se encuentra en la fase de pruebas de testeo, pero se espera que pueda empezar a comercializarse en el primer trimestre del año. Uno de los aspectos en los que se está trabajando es en el idioma, ya que de momento solo habla inglés, pero como hemos podido comprobar, parece que está aprendiendo español. Un saludo a los amigos de Andrés Mesquita.